En relación a las declaraciones que ha hecho la señora Caracuel, cuando dice que, bueno, que nadie mejor que usted para dar explicaciones de esto, porque usted negoció con el señor García Urbano cuando usted era alcalde y que usted sabe muy bien este tema, ¿qué le respondería? ¿Por qué ya niega haber negociado? Bueno, yo en todo momento las conversaciones privadas, las reuniones privadas, siempre lo mantengo en el ámbito privado. Ahora, si la señora Caracuel va a sacar las conversaciones privadas al ámbito público, yo, por supuesto, entonces me veo obligado a tener que responder. Yo no negocio nunca con el señor García Urbano, porque una negociación es cuando las dos partes intentan buscar un punto de acuerdo. Yo he tenido dos reuniones con el señor García Urbano y la concejal de urbanismo, Isabel Pérez, ha tenido una más. Las tres a petición del señor García Urbano, proponiendo que el Ayuntamiento de Marbella compre el resto del edificio de urbanismo. La respuesta, por mi parte y la respuesta también por la parte de la concejal de urbanismo, Isabel Pérez, es que no. Porque ni era el edificio adecuado ni tampoco era nuestro interés comprar ese edificio, entre otras cuestiones, porque estábamos viendo hasta llevarnos urbanismo a otro edificio mucho más funcional. Por lo tanto, no ha habido ningún tipo de negociación, sino que había una negación ante una oferta que nos llegó a hacer tres veces el señor García Urbano. Una de las veces, además, el propio señor García Urbano me trasladó que si nos negábamos a la compra de ese edificio, pues entonces tomarían medidas para recuperar las oficinas cedidas al Ayuntamiento a causa de la regularización a raíz del plan del 2010, ya que entendía que haberse anulado el plan del 2010, su edificio quedaba en una situación ilegal y, por lo tanto, esas oficinas ya eran propiedad suya. Mi respuesta, como la misma respuesta de la señora Isabel Pérez, es que nosotros defendíamos los intereses generales de los Marbella y de los Sanpedreños y que no íbamos, por supuesto, a llevar a cabo ninguna negociación de tintes personales como la que estaba solicitando el señor García Urbano. Pero le vuelvo a repetir, yo esto lo declaro porque ha sido la señora Kika Caracuer la que ha puesto en liza las cuestiones de que ha habido conversaciones previas. Si las ha habido, por parte de nuestra negociación, por parte del señor Urbano, ofrecimiento. Por lo cual entiendo que el señor Urbano se lo ha ofrecido a la señora Muñoz y algún tipo de acuerdo lo han llegado. Gracias.